En el siguiente video se expone el proceso de realización del experimento número 1, el transistor como switch, esto para entender mejor el funcionamiento de un transistor. Para ello emplearemos el circuito siguiente, al cual se le han hecho algunas modificaciones debido a la falta de algunos materiales. En lugar de una bombilla, se utilizarán 3 leds en serie a una resistencia. En lugar de un transistor 2N2222 emplearemos la versión 2N2222A, se utilizará un potenciómetro de 100K en lugar de uno de 10K, y dos resistencias de 48 ohms en serie sustituirán a la resistencia de 82 ohms. Una vez conocemos los materiales necesarios, procederemos a armar el circuito. Primero agregaremos el potenciómetro. Posteriormente conectaremos la base del transistor a la salida de voltaje del potenciómetro, tomando en cuenta la orientación que utilizaremos del transistor. Siguiendo el diagrama de conexión, haremos un puenteo del emisor a tierra. Conectaremos las dos resistencias de 48 ohms de positivo a una terminal del potenciómetro. La otra terminal del potenciómetro se conectará a tierra. Ahora agregaremos una resistencia del conector a los leds en serie y conectaremos el LED a la alimentación positiva. Para finalizar, conectaremos entre sí las terminales positivas y negativas, y conectaremos nuestra pila de 9V. Ahora observaremos el comportamiento de nuestro circuito. Podemos ver como el potenciómetro enciende nuestra bombilla como si fuera un switch. Para entender esto, observaremos y analizaremos los voltajes de la base de emisor y del emisor colector. También mediremos la corriente del colector. Para esto conectaremos unas terminales en paralelo a los voltajes VCE y VBE. También abriremos unas terminales en serie en el colector y la bombilla. Probaremos que nuestro circuito siga funcionando. Ahora conectaremos el multímetro y observaremos cómo se comportan los voltajes en el circuito. Podemos observar que, cuando el voltaje de la base es nulo, el voltaje del colector emisor es máximo. Cuando disminuimos la resistencia del potenciómetro y el voltaje de la base es máximo, podemos ver que el voltaje del colector emisor es nulo. También observamos que los LEDs se encienden cuando el voltaje de la base de emisor es mayor o igual a 0.6V. Exactamente como nos lo dice el fabricante. Este comportamiento se debe a que cuando el voltaje de la base y el emisor llega a 0.6, el transistor pasa de la zona de corte a la zona de saturación. Esta función se utiliza mucho en la electrónica para implementar switches sin necesidad de intervención mecánica. Al superar los 0.6, se polarizan directamente ambos diodos internos del transistor, por lo que se cerrará el switch entre el colector y el emisor. Esto causa que el voltaje entre esas terminales sea 0. En caso contrario, el voltaje de las terminales aumenta, y cuando el voltaje de la base es 0, el voltaje entre esas terminales es máximo. Podemos observar que este comportamiento es muy parecido a una compuerta NOT, por lo que este tipo de comportamiento es usualmente aplicado a la electrónica digital.